Hola amigos, ¿cómo están? Disculpen que no estoy en mi casa. Javier nos dice, he cometido un error, creé un LP para Kebab en este caso, y no sé cómo recuperarlo, dice. Y dice que le da la información de cómo contactar a Kebab. Kebab, yo por lo que entiendo, es un equipo anónimo. Pero ya, no te preocupes, es bien fácil. Tú lo que tienes que ir es a PancakeSwap, donde asumo que hiciste el par, ¿verdad? Ojalá que lo hayas hecho ahí, porque yo ahí los he hecho, ¿verdad? Te vas a PancakeSwap, seleccionas Liquidity, y en Liquidity no te va a aparecer ahí, ¿verdad? Porque son tokens que todavía no están como 100% probados, ¿verdad? No sé cómo explicarte eso. Pero entonces lo que tienes que hacer es importar. Aprietas el botón de importar, y luego vas a seleccionar los tokens que tú hiciste Liquidity. Entonces seleccionas en este caso. Yo, por ejemplo, aquí seleccionaría BNB con Kebab, ¿verdad? Pero no sé cuál par hiciste tú. Solo selecciona el par que hiciste arriba, y el token que hiciste ahí arriba, el token que hiciste abajo. Y luego dale la flechita para regresar, y ya espera un momentito, y ya te va a aparecer ahí abajo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Espero te sirva el video, y pronto sigo con los videos. Nos vemos. Suerte. Aplausos. 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 Aplausos.